Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, negó que se haya prometido a los normalistas que se les van a entregar 1.200 plazas automáticas y dijo que el tema está en análisis. Es un reclamo que ellos están haciendo, no estoy ni avalándolas ni quitándoles el valor, simplemente estoy diciendo que es un tema que no hemos resuelto y que es un tema que está pendiente. Dijo que otra de las inconformidades de los normalistas es la reforma educativa e insistió que este es un tema federal y que tendrá que acatarse a los estados porque se trata de modificaciones a la Carta Magna. Con independencia de las capacidades económicas lo que tenemos es una norma federal que es la que está vigente y es la que ha, dijéramos, sobre la que ha versado la inconformidad fundamentalmente de los muchachos. El funcionario de Educación afirmó que el próximo encuentro con los normalistas se abordará el tema de las plazas automáticas. Con información de Dulce Arriaga, Informa Coasar TV.